Antes de empezar a hablar pavadas, quiero decir que hoy se conmemora una fecha de verdaderos héroes. Durante los últimos 12 años nos quisieron vender montoneros héroes, las mamás que fueron al subentrío de Malvinas, las mamás que estuvieron en los programas de televisión. Mi mamá, lamentablemente, no estaba. Nunca se pusieron un pañuelo blanco para reclamar subsidios, nunca se dieron la vuelta a la plaza para contar 24.000 más de los héroes de Malvinas caídos, nunca hicieron la universidad de las Madres de Malvinas, nunca hicieron sueños compartidos con las Madres de Malvinas, nunca se subieron a avalar dictadores, nunca se subieron a asociarse con Milani, nunca tomaron la causa Malvinas como un hecho político propio. Gente honesta. Madre de héroes de verdad. Durante muchos años, Nilda Garré, Cristina Kirchner y toda la cría de desinvergüenzas que nos antecedió, quisieron hacer parecer como que los héroes de la Argentina eran aquellos muchachitos revolucionarios de los 70, terrible caterva de hijos de puta que mantuvieron al país en vilo y lo dejaron en una guerra civil no declarada, que todavía estamos pagando lo que rompieron con los tiros al aire. Nunca se abrieron las cárceles para que salgan los presos, nunca se pusieron bombas, nunca se mataron sargentos de policía para quedarse con el arma, nunca se cometieron los desmanes de lesa humanidad, que por supuesto, con los gobiernos de mierda que hubo hasta ahora, nunca se juzgaron los delitos como de lesa humanidad que cometieron los montoneros. Estos chicos no preguntaron nada. Ahí estaba mi hermano. No dijeron nunca nada, ni fueron resentidos. Se pusieron la ropa de combate, el casquito, y se fueron a pelear contra la potencia más grande de Europa, contra Inglaterra, asociada a Estados Unidos, a la OTAN, toda la fuerza, contra 4 o 5 mil pendejos que no tenían instrucciones y no sabían para dónde tirar, que encima iban con fusiles que no disparaban y con balas obsoletas que la puta dictadura argentina había facturado como buenas para blanquearguita. Héroes del aire, con pocos aviones, algunos Mirage, que combatieron fervientemente, agriamente, y con unos huevos grandes como una bomba, se tiraban contra la flota inglesa causándole pérdidas irreparables que ni en la Segunda Guerra Mundial se le causaron. También había en esa guerra oficiales con cojones, ¿por qué no decirlo? Que no pensaban en la dictadura como gobierno, sino pensaban en la Celeste y Blanca para defenderla. ¿Y sabés quién también? Muchos suboficiales con mucho huevo, gente de Corrientes, de Chaco, de Formosa, de Jujuy, de Salta, muchachos que apenas tenían cetogrado, pero que tenían unos huevos enormes para pelear contra los burkas, contra los ingleses. Por eso, es lindo recordarlo desde acá. Ahí estaba mi hermanito. Estaba mi hermanito que en paz descanse, peleando contra un montón de gente que no conocía, peleando contra un montón de balas que venían y no sabía de dónde, y arruinando su juventud en una gesta que por un lado se llamó patriótica y por el otro lado miserable, porque no hacía falta. Comiendo comida podrida, mientras el borracho asqueroso de Galtieri se masticaba una modelo argentina que hacía programa para chicos y se emborrachaba en el balcón de la Plaza de Mayo, creyéndose patom y señalando las islas como que estábamos ganando. Pero la realidad es que él nunca sintió el olor de la pólvora, pero sí del whisky, un borracho asqueroso y miserable, una de las peores personas que pisó el ejército argentino. Esta guerra de Malvinas nunca enalteció a nadie porque a los chicos se los escondió, se los humilló. Y este pueblo argentino, este pueblo argentino tan bochornoso, este pueblo argentino que cuando se le dice que quieren guerra levanta la mano y cuando le dicen que quieren paz levanta la mano, este pueblo argentino que no sabe lo que quiere, este mismo pueblo que aplaude tanto a Ebe de Bonafini como un excombatiente como si fuera lo mismo cuando no se sabe que son las dos puntas de un país, un país con cojones y un país sin vergüenza. Bueno, esta gesta recuerda con este gobierno, gracias a Dios, recuerda a esos héroes que quedaron en Malvinas y también a otros héroes que peor, volvieron, volvieron sin brazos, sin piernas, sin alma. Más chicos murieron en el continente que en Malvinas, que se suicidaron, que murieron de depresión, que murieron por la droga, héroes. Chicos que no preguntaron nada, pero que se subieron a donde los llevaban y sabían que tenían que tirar para adelante porque venían a combatir los ingleses. Por eso, hoy es un día muy especial hoy es un día de dignidad, hoy es un día que todos tendríamos que estar mirando el cielo y agradeciéndole a esos héroes el hecho de una vez en la vida volver a la gesta de obligado a la Revolución de Mayo, una vez en la vida demostrarnos que había 20.000 héroes cojudos, hombres, mujeres, que fueron a poner el cuerpo contra las balas que no sabían de dónde venían, contra el enemigo que no conocían, contra la fuerza imperialista más grande del mundo. Así todos les dieron un susto. Ellos nos dijeron vamos a rendirnos porque son más. Ellos lucharon. Y en muchos casos hasta el último hombre. ¿Y sabes qué? Cuando vinieron los recibimos con trapos de piso y bolsas de basura para que vengan los semáforos. Pero ya que están quédense con la ropa camuflada, si reconocen que son de Malvinas les compran. Los negamos. En muchos casos les preguntamos si los habían violado los burkas, que era lo que nos interesaba mucho a nosotros. Y algún hijo de puta dictador decía la verdad que aguantaron poco, podían haber peleado un poco más. Ahí se separó muy bien la paja del trigo y se demostró que no todos los argentinos somos iguales. A lo mejor el hecho de que mi hermano haya sido un héroe de Malvinas me llevó a no poder permitir ese día nefasto que cambió mi vida a que violen mi casa, a que invadan mi casa y me defendí igual que él, a sangre y fuego. A lo mejor mis nietos aprendieron la lección de que los hombres con pelotas defienden la dignidad y el honor. Y ese, cuando hablan del Martín Fierro y hablan del Pulitzer y hablan del premio Clarín, creo que la chapa de bronce donde no dice nada que está colgada en casa habla de los que defendimos la dignidad de nuestras mujeres, de nuestros hijos, de nuestro hogar, de nuestro territorio. por eso todos esos chicos que hoy están dando vueltas por el mundo mirando desde arriba a ver si se hace justicia, son todos hijos nuestros. Mi mamá nunca se puso un pañuelo blanco. Mi mamá nunca fue a dar vueltas a la plaza y esos chicos no eran mal donados ni eran los mapuches. Esos chicos tenían dignidad. Esos chicos no se ahogaban por tirarse al agua con la ropa puesta. Esos chicos se ahogaban porque se les hundía el barco peleando. Esos chicos no iban a pedir el regreso de Cristina con la cámpora ni tampoco iban a pedir la revolución del Che Guevara. Esos pibes no tenían ni idea de qué se trataba. Sabían que el enemigo de verdad estaba afuera y no adentro. Esos chicos no eran estos payasitos que iban a pedir la igualdad en la cama. Esos chicos eran hombres. A lo mejor se extinguieron los hombres en la Argentina cuando murieron esos chicos. Por eso esas mamás que fueron a reconocer las cruces durante treinta y pico de años no fueron a pasear como Carlotto a besarle el anillo al Papa ni anduvieron como Bonafini pidiendo odio y escupiendo periodistas de la plaza porque la diferencia entre Carlotto y Bonafini y esas mamás es que esas mamás tenían dignidad y habían parido héroes y no hijos de puta. Y la diferencia entre esos héroes y los montoneritos es la misma. Estos pibes eran héroes y no un montón de soretes hijos de puta. Por eso cuando se habla de la grieta creo que hoy es el día de la grieta y recordar y cerrar los ojos y mirar para atrás y decir es verdad en este país una vez hubo gente con dignidad. Quería hacer referencia simplemente volviendo un poco a la fecha alusiva a lo que pasó en Rosario y a tres historias simplemente la historia de Omar de Felipe ya es por todos pública cada partido que le toca ir a dirigir siempre el centro de veteranos de guerra en este caso de Rosario que le otorgó la plaqueta como fue en su momento en Bahía Blanca de Felipe es uno de los más involucrados hoy 36 años después porque permanentemente recibe invitaciones con algunos de los que convivieron con él en la época de la guerra de Malvinas de Felipe siempre cuenta que él se había ido de baja el 2 de abril y el 7 lo llamaron de nuevo como mi hermano igual mi hermano era infante de Marina se fue de baja y lo mandaron a buscar y él pensó que era por algún trámite y de ahí lo cargaron bueno eso fue lo que contaba siempre de Felipe siempre te cuenta lo mismo que no habló durante las 6 horas que duró el traslado hacia las Malvinas que era la clase instruida y que se dio cuenta donde iba cuando fue y le dijeron vásese allá y retire el armamento escúchame la incorporación es en marzo como la guerra fue en abril los pibes no tenían instrucción los 3 meses entonces fueron a buscar a los veteranos que se habían ido y los incorporaron esa es una historia después tenés la otra la de Luis Escobedo que se fue a jugar en la primera de Vélez por ejemplo que en aquel momento jugaba en la reserva de los Andes y que fue prisionero de guerra y Luis Escobedo siempre contaba que en el momento en que él fue prisionero de guerra ahí se dio cuenta hay un documental muy bien hecho donde Escobedo cuenta cuando yo fui prisionero de guerra ahí me di cuenta que a estos tipos que estaban enfrente nuestro le pagaban para hacer eso claro terminó la guerra cuando se rindieron no siguieron boludeando exactamente y ahí contando sus vicisitudes dijo me trataron espectacularmente bien pero yo me di cuenta que estos tipos cobraban mientras nosotros no teníamos nada y el otro Gustavo de Luca que jugaba en aquel momento en las inferiores de River con Pipo Gorosito con Sergio de Cochea que después hizo una gran carrera en Chile contaba del tema de los de lo terrible que fueron los últimos cuatro días dice pues los últimos cuatro días antes de la rendición eran combate mano a mano claro nosotros desesperados decía no teníamos armamento y el que teníamos era de baja calidad sin balas sin ropas adecuadas tres uniformes juntos de verano muertos de hambre muertos de frío y vos veías venir a los tipos con semejante armamento y a mí no me queda un buen vos sabés que es terrible escucharlo de boca de De Luca a mí no me queda un buen recuerdo de Malvinas dice pero no porque todos quedamos porque la mayoría quedó mal dice sino porque yo después cuando volví con el tiempo y jugué al fútbol y demás yo me preguntaba por qué tuve que ir te voy a contar mi hermano si vos me permitís si me recordaste mi hermano llega y muere en el continente entonces me cuenta que un día bueno yo nunca lo había contado pero mi hermano se enfrentó en San Carlos y mataron un par de gurkas mi hermano se trajo los portacargadores del gurka eran portacargadores chicos todos así puestos con el nombre del gurka escrito en birome que lo habían escrito ellos lo querían para no perderlo los gurka y el cuchillo del gurka cuando van al puerto argentino al aeropuerto donde estaban prisioneros que dicen que orinaban y caía dentro del agua que tenían que tomar en la orina dentro de una laguna que meaban las ovejas que ahí agarraban hepatitis todos bueno este estuvo prisionero y un soldado inglés cuando les hacían sacar todo le agarró la mochila y se la dio vuelta y cayó el cuchillo del gurka y mi hermano dijo me matan dice que el soldado le pegó una patada en el culo y lo mandó para adentro con los presos y se quedó con el cuchillo o sea la guerra había terminado y los veían chicos que pobrecitos no podían llevar ni el fusil y se trajo los portacargadores que al final se los terminó regalando a Rodolfo Galimberti y te voy a contar la historia Rodolfo Galimberti tiene una agencia de seguridad en Panamericana en Vicente López y un día estábamos hablando con él y hablaba del heroísmo de los montoneros de la lucha y entonces yo al otro día fui y le digo mira yo me los tendría que quedar porque es lo único que me queda de él pero te voy a regalar los dos portacargadores de un héroe este fue un héroe de verdad este mató a un enemigo no mató a un compatriota y se los regalé a él y me parece que es el mejor destino porque fue el ejemplo que le dio a un montonero de que los cojudos de verdad habían matado burka no soldados argentinos que eso es lo que querían durante estos últimos 12 años poner en el bronce a estos hijos de puta a estos delincuentes también te agarré que era socia de Galimberti no estaba ahí pero eran de la banda que se creían que eran procesos por haber matado por haber matado compatriotas te termino con esto recontando dentro de de las tropas argentinas en aquel momento 12 futbolistas estuvieron en Malvinas quizás los más conocidos por una cuestión de trascendencia después bueno Omar de Felipe que es el principal porque continúa en actividad Luis Escobedo Gustavo de Lucas Sergio Pantano Javier Dolan que llegó a jugar en la reserva de Boca Héctor Rebasti que jugaba en la reserva de San Lorenzo Juan Colombo Colombo tiene una historia particular bárbara porque Colombo se va a la guerra en el medio que él empezaba a entrenarse en el estudiante campeón de Bilardo llegó a jugar en la primera del estudiante campeón de Bilardo Héctor Cuscioli Raúl Correa Julio Vázquez Claudio Petruzzi y Raúl Prada más Edgardo Esteban colega que también era futbolista y que en algún momento en su libro cuenta cuando en los pocos momentos de esparcimiento para evadirse armaban picados los que estaban ahí simplemente 13 combatientes quizás hoy el más representativo Omar de Felipe el técnico de Newell más la historia de Escobedo y la de De Luca que De Luca en algún momento dice yo me acuerdo cuando me explotaron las esquirlas de una bomba que tiraron los ingleses cuatro días antes de la rendición y la verdad que después cuando volví River lo deja libre todos coinciden en lo mismo había dos cosas que en ese momento nos sacaron de guerra la familia y en este caso el fútbol Omar de Felipe dijo una frase que me parece que simboliza a los 13 lo único que yo pensé cuando llegué y no me daba cuenta es que una bomba no me explotara y me mutilara las piernas porque yo quería volver a jugar a la pelota vos sabés que yo tengo infinidad mi hermano en los poquitos días que lo tuve me contó alguna cena me contaba la guerra uno pregunta preguntaba estupideces pero me decía no te creas que el combate cuerpo a cuerpo es cuerpo a cuerpo son 800 metros 800 metros lo ve como soldadito de plomo que viene y vos tirás el montón y morteros y todo eso y vos no sabés donde caen como caen pero me me contaba por ejemplo que durante muchos días había una fragata inglesa que se ponía en la línea de horizonte y se veía el destello y se escuchaba era la batalla psicológica bombardean para el desgaste no te dejan dormir sonidos entonces había unos oficiales argentinos que en un Land Rover inglés habían atado un misil de un avión caído y lo querían con una computadora lo querían mandar a la fragata entonces todas las noches y ellos mientras colocaban el misil y todos los infantes de marina después se iban a descansar mientras se quedaban los oficiales de guardia y una noche dice que mi hermano estaban durmiendo adentro de un jeep y escucharon viva la patria viva la... y tiros y dijeron chau nos atacaron salieron y habían hundido la fragata mirá con ese misil lo habían medido y cuando la fragata apareció lo tiraron y le pegaron y hundieron la fragata y yo si cuento un poco esto me pongo a llorar porque después y no es una campaña en contra te juro después tenés que soportar que aparezca la cámpora diciendo somos los pibes para la liberación que hablen de este sinvergüenza que se ahogó en el sur como un prócer como un ídolo que hable de estos caraduras de los montoneros que tomaban cuartel y mataban pibes como los revolucionarios la vieja sinvergüenza esta de Bonafini me da mucha vergüenza que después de tanto prócer de tanto héroe porque también estuvo San Martín y la cordillera de los Andes y Belgrano después de tipos tan cojudos que hubo en este país se haya rendido pleitesía y puesto el nombre en algunas calles de usureros asesinos sinvergüenza y ladrones y no de los nombres que por ejemplo en Malvinas este cayeron yo vivo en la torre 1 donde yo vivo vive el señor que un día le voy a hacer salir al aire que le pidió la rendición al al gobernador inglés ¿no? y murió Giaquino que fue el primero que cayó el primero claro y nunca se acuerdan de Giaquino que fue un héroe el tipo puso el pecho y lo mataron si se acuerda uno se acuerda pero poco y muy levemente y dejó dos nenas chiquititas dos mellizas ¿entendés? y estas cosas ¿sabés qué? durante 12 años se hablaba de esto era facho eras gorila durante 12 años tenías que el único uniforme verde era el del pelotudo del Che Guevara después nadie más tenía boina de uniforme verde porque los demás eran fachos porque a los chicos de Malvinas les pasó lo mismo que a la selección del 78 fueron gente con unos huevos enormes en el peor momento de la historia argentina porque había una dictadura pero esos chicos no sabían que había dictadura sabían que había un enemigo y en la selección no hablaban de dictadura hablaban de la camiseta celeste y blanca entonces por eso mismo creo que hay que hacer muy profunda tiene que ser esta historia mucho más profunda porque se los humilló mucho mirá y para cerrar y te robo dos minutos ¿sabés donde empecé a odiar a algunos argentinos? primer año que llega mi hermano de Malvinas nos estábamos bañando para ir a la casa de mi tía el 31 de diciembre a pasar la Navidad yo tenía un vuelvaje entra un este ¿cómo se llama ese autito? bueno de contramano entra un Dodge 1500 en esa época de contramano y me choca el volvaje nuevo me choca el guardador y siguen dos tipos en pedo entonces nos subimos con mi hermano al auto y los corrimos mi hermano estaba en cuero en patas con un jean y yo no yo estaba vestido porque mi hermano saltó por la ventana entonces los corrimos y la Villa de la Cava le cruza el auto me baja y le digo mirá flaco yo no quiero quilombo vos pagame el auto porque vos me lo rompiste y vienen todo lo de la Villa de la Cava en pedo con las botellas en la mano hey Conchito ¿qué te pasa? en cambio en cambio de escuchar los negros se sublevaron y se puso entonces Miguel Ángel Sáez Valiente que nunca me voy a olvidar Miguel escucho y dicen brigada atrás todo brigada todo detenido y los negros se fueron Miguel que trabajaba en tribunales se bajó y me sacó del conflicto porque me iban a matar defendiendo a los dos que habían chocado los negros por supuesto como van a defender a la víctima me hago unos 500 metros más está el Román Rosel el Instituto de Ciego y me meto en una cortada para adentro y le digo a mi hermano ¿para qué van a pasar? y los tipos se mandan sin querer por la cortada entonces le vuelvo a cruzar el auto y me bajo voy a ser literal y le digo mirá te repito acá no hay nadie dame los datos del seguro pagame el auto y se baja mi hermano y le dice al que maneja escucha una cosa flaco dice no me hagas pasar un maraño nuevo dice yo llegué de Malvinas es el primer año que después murió en marzo es el primer año que paso con mi familia dejame tranquilo viste yo no estoy bien y el tipo que manejaba lo mira y le dice ¿qué venís a hacerte el cojudo acá? que te cogieron los ingleses le metí una trompada en la cabeza pero una trompada te lo juro porque le salía sangre en la oreja en la nariz mi mamá me dice ¿sabés a quién le pegaste? al del bar que está en posadas y la vía que le dicen el malito el matoncito el tipo pasaba delante de mí y bajaba a la vista por el resto de la vida pero le pegué una trompada que la saqué de dos cuadras atrás más o menos ¿te pagó el auto? no pero ahí me di cuenta no importa a mí me di cuenta lo que son los argentinos en cambio decís no pibe si viniste de Malvinas a tomar los datos los cogieron los gurkas a ustedes los cogieron los gurkas sentadito comodamente y lo demás por piloto ¿entendés? y mi hermano lloraba no supo moverse lloraba se quedó helado esos son los argentinos cuando fue cuando fue cubrir la muerte de Pinochet en Chile cuando se enteraron que había varios medios a un medio español lo agredieron lo hicieron a todo eran todos los adeptos de Pinochet cuando se dieron cuenta que éramos nosotros argentinos nos empezaron a gritar ese grupo de Chile no digo que Chile sea todo igual sino los chilenos de Pinochet nos gritaban argentinos huevones perdieron las Malvinas porcadones y porque gracias a los chilenos de Pinochet hicieron la espía porque el gran hijo de puta de Pinochet y algunos hijos de puta de Chile dejaron que bajen los helicópteros ingleses en Chile para hacer inteligencia los chilenos fueron los peores enemigos que tuvimos en la guerra de Malvinas digo los peores porque vos podés soportar que Estados Unidos le preste a Inglaterra que son hermanos de guerra histórico con la OTAN pero que el tipo que vos tenés al lado te traicione entregando la información y usando como base de operación en su país para combatirte a vos por eso a mi cuando me dicen que los televisores están baratos en Chile prefiero pagarlos el doble en Frávega me siento mucho más argentino lo detesto no a los chilenos pero la actitud fue de mierda lo padecí no es que me lo contaran lo padecimos nosotros nos gritaban nos tiraban cosas y te digo más no pudimos salir al aire en un momento a Perú hay que abrirle la puerta la tranquera y dejársela abierta porque los peruanos no son peruanos son argentinos por opción porque en la guerra de Malvinas le metieron la escarapela a los Mirage con los pilotos y se vinieron a ofrecer para luchar y perder la vida por Argentina por eso acá cuando me dicen laburan peruanos gracias a Dios que laburan peruanos gracias a Dios que laburanos y gracias a Dios que tenemos peruanos en la Argentina y nosotros les tenemos que dar de comer y laburo en agradecimiento y después en la época de Menem le vendieron armas a Ecuador para que voltee a Perú porque somos tan inteligentes argentinos que al único país hermano que nos salió a favor y peleó por nosotros le vendimos armas al enemigo para que lo ganara somos unos hijos de puta por eso hay que irse de acá no hay remedio antes de la medianoche en Ushuaia en Pilar en Campana en distintos lugares de la República Argentina se hizo la vigilia y ayer empezaron a tuitear de todos lados la verdad que fue muy emocionante leer y ver algunos videos que mandaban todos formados en Ushuaia con una lluvia tremenda así todo homenajeando a los soldados ayer el tigre rimol y fraga me llamó que se iba para Andrés Giles a hacer la vigilia exactamente y vos sabés que ayer se volvió a viralizar cuando increparon después de volver de Malvinas a Pérez Esquivel recuerdan ustedes y a Alonso Ernesto Alonso un excombatiente en donde lo increpaban porque cuando habían ido a Malvinas a reclamar que se identificaran las tumbas y demás hablaban de NN y los familiares de los soldados que le entregaron después una carta de Esquivel que no los atendía o no tenían un inútil le decían no son NN usted no se ofende con esto Pérez Esquivel es vos ponés a Pérez Esquivel acá y una planta de lechuga al lado y la planta de lechuga es más útil porque podés hacer una ensalada yo nunca entendí quién premió a Pérez qué es Pérez Esquivel en el mundo a lo mejor eso hubiera llamado Pérez desaparecía en el anonimato de los ignorantes pero como llamaba Pérez Esquivel suena bien nunca hizo absolutamente nada por nadie más que marchar al lado de la madre de Wallace bueno y este luego le entregaron una carta explicándole que lo que estaban haciendo era ofender a los familiares no son NN sino que son soldados argentinos que murieron asesinados por el gobierno británico y que ellos reconocían que en la Argentina había habido familias también con una angustia similar pero que habían tenido habían sido víctimas de otra cuestión que va con la guerra de Malvinas si lo facturaban como NN cobraban Bonafini y Carlotto porque eran nietos e hijos entonces entraban en la 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 de los de los de los exacto exacto ¿no?